En esta ocasión conoceremos el lugar que fue como el crisol de la independencia mexicana. Una hermosa ciudad colonial que ha sido testigo de los momentos más importantes para el país. Un lugar que guarda historias sobre guerras, momentos gloriosos, himnos mexicanos, conmovedores instantes de la historia y paredes que guardan el grito del padre de la independencia. Acompáñame a conocer la cuna de la independencia de México. Bienvenidos a El Magnífico Pueblo de Dolores Hidalgo. El Magnífico Pueblo de Dolores Hidalgo para llegar hay que tomar un autobús desde la central de guanajuato más o menos cuesta 80 pesos y bueno ahorita vamos a conocer este lugar dolores hidalgo es la cuna de la independencia de méxico es uno de los lugares más importantes en cuanto a la historia de méxico detrás de mí tengo la iglesia la catedral donde se dio el grito de independencia pero antes de conocer todo todo este lugar vamos a desayunar vamos a comer en un restaurante donde bueno es un hotel pero el restaurante se puede entrar porque este lugar es muy importante porque aquí una vez se quedó benito juárez vamos a comer listo muchachos ya comí estuvo delicioso acá está el restaurante donde comí y aquí está la iglesia vean esta que es la parroquia de nuestra señora de dolores fue donde se dio el grito de independencia en 1810 imagínense ahí al viejito de miguel hidalgo bien enojado gritando y dando el grito de independencia un momento que se ha quedado en la historia de méxico y ahora hasta pues uno lo festeja porque pues ese día no trabajé es día feriado y bueno vamos a conocerla por dentro y y Música Hola muchachos, ya estamos dentro de la parroquia y fíjense, esta que es como en pura madera tallada y esta que es como en color oro, se refiguran mucho a las placas que también hay en la iglesia de la Valenciana que visitamos el otro día, está muy bonita la iglesia y muy muy bien decorada. De verdad es increíble pensar todo lo que ha visto esta iglesia, si las paredes de aquí hablaran todo lo que nos pudieran decir, wow, es de las iglesias con más historia. Música Música En Dolores Hidalgo hay varios museos que valen la pena visitar. Yo visité el histórico museo Casa Miguel Hidalgo que aunque no es muy didáctico tiene exhibiciones muy importantes. Música Fíjense muchachos, estos son una réplica de los que se utilizaron para pelear por la independencia de México. Se utilizaban escopetas, rifles, todo lo que se encontraban piedras, estas que se llamaban hondas, lazos, balas de cañón que las aventaban incluso hasta con la mano y imágenes de la Virgen y de la Águila de México. Oigan mochileros, estuvo increíble ese museo, o sea, no está tan entretenido, o sea, no es tan didáctico, pero si les interesa la historia de la independencia de México, de este personaje tan importante como lo fue Miguel Hidalgo, el tren está bien padre y pues nada, a mí sí me gustó mucho. Mochileros, siguiendo el recorrido, fíjense, Dolores Hidalgo es famoso por todo este rollo de la independencia porque tiene la iglesia donde dio el grito Miguel Hidalgo y también es famoso por un postre que si bien es típico en muchas partes del mundo, aquí lo llevan a otro extremo con sabores muy, muy peculiares y bueno, vamos a ir a probar una de ellas. Miren, estas nieves son muy famosas, hay muchos puestos aquí en la plaza principal y a ver, esta es nieve de pulpo con camarón, nunca he probado una nieve de pulpo con camarón. Si tiene camarón. Aguacate, si sabe aguacate. De mole, esta es de mole con chicharrón. O sea, no me late. O sea, si sabe a mole con chicharrón, pero... Y vean, literal, aquí te dan prueba y prueba y prueba hasta que te llenas y ya no compras nada. Ya tengo toda mi colección de paletitas. Fíjense, ya nos dieron otra, ya me deshice de mi colección de palitos porque ahorita ya vamos a comprar una bien, pero esta es de garambullo, es una fruta que se da aquí en el campo y es como, me cuenta, ¿cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, fíjense, él es Eduardo, nos está atendiendo, si vienen, búsquenlo, aquí en los helados Torres que la verdad se les está fletando con todas las que nos está dando. Esta es una como tipo uva, pero más chiquita. Sabe como un poco de la tuna. Como tuna o pitaya, ¿eh? Sí, cierto. O pitaya. Listo, manchilos, ya nos sentamos a comer nuestra exótica nieve de aquí de Dolores y algo que ya se me está derritiendo. Yo le pedí garambullo con pulpo y camarón, que de hecho, si no me creen que tiene camarón, ve, vean. Ahí está el camarón. Sabe como enchilosita, pero está bien rica, muy rara. Listo, manchilos, ya llegamos al último museo que vamos a visitar. Bienvenidos a la que fue la casa hasta los 12 años de el famosísimo José Alfredo Jiménez. Fíjense, muchilos. La tercera sala está dedicada a una de las canciones más reconocidas de este famoso intérprete mexicano que ha sido de los más representativos en la música de este país. Vean, esta exhibición es la de Paloma Querida, una de sus más grandes canciones. A muchos se les harán reconocida, a otros no tanto, pero bueno, él fue de los más importantes intérpretes musicales de México y es de Dolores Hidalgo. Aquí nació y aquí vivió hasta los 12 años. Fíjense, muchileros, detrás de mí tengo la cocina que alguna vez utilizó la familia de José Alfredo Jiménez. Y bueno, yo ahorita me voy a meter de contrabando, echarme un cafecito ahí para ver si se me afinan mis cuerdas vocales para que no se me salgan tantos gallos cuando hablo a la cama. Oigan, muchileros, está enorme la casa de José Alfredo Jiménez, ¿eh? O sea, yo me la imaginaba más chiquita, más humilde, pero wow, de verdad está enorme. La gente encontró otra muy reconocida que les va a gustar. Y luego fíjense, muchileros, esta que tengo detrás de mí es la primera lápida que tuvo José Alfredo Jiménez al morir. Después de eso ya le cambiaron una por otra y esta se la trajeron a su casa. Muchos conocen esta canción, la han oído de Vicente Fernández, también es muy famosa de él. Pero originalmente, quien la compuso es José Alfredo Jiménez, este mexicano que llena de orgullo al país. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Está muy padre, muy padre, me está gustando mucho el museo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, muchileros, pues estuvo increíble ese museo, de verdad. Uno como mexicano se enorgullece. Las exhibiciones están bastante completas, la casa es enorme y bueno, uno conoce más de este personaje tan famoso, tan característico de México. La primera sala y la tienda de recuerdos no se puede tomar foto. La primera es un mural de José Alfredo Jiménez en tercera dimensión muy chingón en óleo. Y está muy padre, vale la pena que se metan. Yo creo, para mi gusto, si pueden escoger nada más dos museos aquí en Dolores Hidalgo, que sea la casa de Miguel Hidalgo y este de José Alfredo Jiménez. Está muy padre. Vamos a ver si entramos a otra iglesia de por acá. ¡Suscríbete al canal! Fíjense, muchileros, esta es la iglesia del Calvario y es importante porque aquí de 1803 a 1810 se hicieron remodelaciones, pero todas esas remodelaciones estuvieron a cargo de Miguel Hidalgo. Y bueno, está más simplecita esta, pero está aún así bonita. Está ahí, aquí como a tres cuadras de la plaza principal. Listo, muchileros, pues ya terminamos de recorrer Dolores Hidalgo. De verdad, me encantó este pueblo. Muy tranquilo y tiene muchísimas cosas por visitar, por conocer. Y bueno, para finalizar, esta calle que tenemos acá, antes era una calle que se utilizaba los fines de semana para hacer carreras de calandrias. O sea, como no había carros, pues se hacían carreras de calandrias entre Miguel Hidalgo y José María Morelos. Casi siempre ganaba Miguel, pero bueno, ya un día Morelos ya se enojó mucho y dice, no, pues no hay turbueda aquí. Y entonces, pues le pego unas nalgas a su calandria para que avance más rápido y le ganó al Miguelón. No se crean, eso es un chiste que me acabo de inventar. Antes de finalizar el video les quería sacar una sonrisa o un sentimiento que se llama pena ajena. Y pues nada, muchileros, bien tiene merecido el título de la cuna de la independencia. Han pasado muchísimos sucesos históricos muy importantes para México aquí. Y pues nada, de verdad increíble. Dejen todo su amor en el video con likes y con muchos comentarios positivos acá abajo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego, muchileros! En el próximo capítulo... Listo, muchileros, ya estamos en el centro de San Miguel de Allende. Y vean nomás la cosa tan hermosa que tengo detrás de mí. Esta es la parroquia de San Miguel Arcángel. Entiendo perfectamente porque dicen que es la más bonita de toda la ciudad. Este que tengo detrás de mí es el jardín del Hotel Cruzwood. Su jardín es considerado uno de los cinco más bonitos del mundo. San Miguel de Allende, de verdad está preciosísimo, no me lo acabo. Es tan impresionante esta ciudad que la ponen al rango de ciudades españolas súper importantes como Cartagena en Colombia o La Habana en Cuba. Gracias. 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 Gracias.